Va a haber un lateral para Uruguay, no lo deja salir a Chile, acá está lo que le veníamos diciendo, lo que bien trabajado tiene la selección de Benoli. La presión alta, el lateral que hace Ponte, la viene a buscar Álvaro Rodríguez, pivotea, juega para atrás, viene para Díaz, ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Uruguay que no niró! ¡Fabricio Díaz! Mirá vos el capitán, el capitán Fabricio con su aplomo, con su experiencia en primera, poniéndola en el verde césped del Deportivo Cali, se abre el marcador a los 4 minutos, nada más, un remate tremendo de afuera del área, del capi, del capi, sí, de Fabricio de Díaz, del pedrense, de nombre de Liverpool, Uruguay 1, Chile 0. Había arrancado con todo Uruguay, presionando la salida al equipo trasandino, no lo dejaba respirar, lo asfixiaba, ya había tenido dos remates sobre el arco trasandino, la encontró sueltita, libre, la acomodó, se perfiló, soltó un latigazo, el número 5, el capitán, para poner una diferencia que seguramente va a tranquilizar, va a liberar los nervios del conjunto de Broly. ¡A vista! ¡Pasemos la vida más fácil! Y acá viene Luciano Rodríguez a tomar la pelota, descarga por la derecha, viene para Franco González, se muestra Álvaro Rodríguez, se indica el pase, viene para él, rebota, le queda a Luciano, ya sale Chile, a través de Salazar, la deja en la mitad de la cancha, juegan por izquierda para la Rambuela, pero que bien la roba Ponte, que se va de la punta al medio, que toca, atención para Luciano, el disparo, ¡Gol! ¡Gol oriental con Uruguayos! ¡Luciano! ¡Luciano Rodríguez! ¡Qué bárbaro Uruguay con la presión alta! Les dije antes, tanto tiempo antes, lo ambiciosa que era la selección de Broly, va a salir a matar o a morir, pero con algo distinto, renovador, y a los 7 minutos con el segundo Uruguay, y Chile no sabe prácticamente lo que es pasar la mitad de la cancha, y Luciano Rodríguez, con una jugada bien colectiva, preciosa, hermosa, pateó las piolas y puso el segundo, Uruguay 2, Chile 0. Y todo surgió de la presión del lateral derecho celeste, de Mateo Ponte, en campo rival, en tres cuartos, recuperando y tocando, para que Luciano, como era notable el cuerpo, parecía que la pelota lo atoraba, soltó el zurdazo, la clavó contra el palo, Uruguay no afloja lo bueno que hizo el primero, y fue por el segundo, saca ventaja a la celeste, arrancó con todo, el conjunto, compatriota. Ah, mitad, pasivo a la vida, más fácil. Viene con la pelota Chile en el círculo central, presiona bien el cepillo, está sacándola ahora el futbolista, Abilés robó a Uruguay, qué buen recupero de ahora Rodríguez, viene para Luciano, le va a prender, viene Luciano, descarga por deliche para Damián García, lo tiene, tiro, tiro, que es gol, 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 gol. ¡Adiós! Damián García, qué pedazo de gol teniendo botica, qué bien la robó Álvaro Rodríguez, qué bien tocó con Luciano, Qué bien avanzó Luciano para dársela a Damián, yendo a la casa de Damián, sí señor García es el apellido, se metió a última hora y la metió a media altura contra el parante, de hecho la pelota hizo una extraña parábola, dio en la red y salió, es raro lo que pasó, incluso todos se quedaron mirando al árbitro y al primer asistente, algunos ni lo vieron, reclaman que fue con Uruguay. Y a los 40, Uruguay gana, justa y golea, 3 a 0 sobre Chile en el debut. Rompiendo redes Uruguay, y es literal, la pelota pasa justamente, entre el paro y la red, el remate notable Damián García, la hizo toda, el volante central celeste, la recuperación en la mitad de la cancha, no es que tocó y se quedó mirando, fue a buscar la devolución que le da a Luciano Rodríguez para convertir el tercero. Estaba dicho en Oriental, si Uruguay se lo proponía, podía alcanzar más goles, gana, gusta y golea Uruguay en Colombia y Oriental presente en el estadio. Habitat, hacemos la vida más fácil.